Trata, servidumbre y esclavitud. Las víctimas, supuestamente en este caso, son mis hijos. Yo obtuve la domiciliaria hace el 12 de noviembre, después de hacer 8 días en huelga de hambre, lo cual mi jueza, la que tiene mi caso, jamás me llamó ni nada por el estilo, siempre la que estuvo en contacto conmigo, fue la abogada y gracias a la abogada yo obtuve mi prisión domiciliaria hace un mes y una semana. Estaba involucrada en aquella causa por la presunta venta de una menor de edad para casarse en forma obligada, según dice la causa, con un sujeto en Buenos Aires. Sí. Es tu sobrina. Es mi sobrina, la chica es mi sobrina, pero más allá de todo esto, cuando a mí me meten presa, la llaman a declarar a la chica, la chica está declara a favor mío, cosa que el juzgado, la declaración de ella a favor mío la rechazó, no la quisieron tomar, la declaración de ella en los papeles de mi expediente no están, dice que el juzgado rechazó la declaración de ella que hizo a favor mío porque ella declaró a favor mío. ¿Vos sostenés que no tenés nada que ver con esto? No señora, mi abogada me está diciendo que yo no tengo que estar procesada, que yo no tengo que estar presa ni mi marido ni yo porque no tenemos nada, me estoy siendo mal procesada, dice que la justicia realmente está siendo injusta conmigo, hasta el viernes que hablé con ella, ella me dijo que yo tengo que obtener la libertad directamente, no tengo que estar ni con excarcelación, ni con domiciliaria, ni procesada, que ella está apelando para obtener mi libertad porque yo no tengo que estar en este lugar porque no tengo nada que ver con todo lo que se me acusa. ¿Hay otros miembros de tu familia que sí siguen detenidos por esta causa? Sí, yo tengo mi mamá en Santa Rosa, mi hermana y mi padrastro hace un año y dos meses que están detenidos por esta misma causa. Gracias. 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 Gracias.